Es la versión que todo el mundo maneja, pero podemos darnos cuenta que la presencia de la brigada número 4 de matrimonio con sus batallones está actuando de forma permanente y persistente en contra de estos grupos que están allí aposentados delinquiendo. Y hemos tenido un número importante de capturas, incasosión de material de guerra, pero sobre todo aquí lo importante es que la comunidad denuncie. Acarecemos de denuncias y cuando no hay denuncias pues no podemos adelantarnos de los procesos. Entonces todo se convierte en rumor, en rumor y yo sé que de pronto la gente tiene denuncias por miedo, pero tenemos que vencer el miedo, pero sobre todo vencer esa apatía a estar al lado de sus fuerzas militares, de su policía. Porque a veces sentimos que la ciudadanía no nos colabora como estamos necesitando, porque nosotros con la fiscalía necesitamos, y con las demás entidades territoriales necesitamos eso, denuncias claras para lograr ir en contra de los individuos y comenzar a devolver la tranquilidad a esa importante región del Pacífico. De lo contrario pues tenemos que trabajar a, digamos, atientas y con inteligencia y información únicamente que producen los miembros de las fuerzas militares y la policía y seríamos más exitosos, seríamos, tendríamos mucho más impacto a nivel región devolviendo seguridad y tranquilidad a la ciudadanía si ella misma también nos colaborara denunciando y dando la información que corresponde.